hola amigos de esta vez que va a ser más televisado en este vídeo vamos a ver el winners gente mijo y bale se van a enfrentar así que vamos a verlos ya los dos el jugador de china mijo terran versus bale el surge coreano van a enfrentarse por ser winners así que el mapa es odyssey el que gana ya está en la ronda de 16 directamente así vamos a ver quién se lleva este siguiente enfrentamiento este terran sergi bueno tenemos para cada un en punto de color marrón a nuestro amigo mijo el terran chino este mapa es solamente de dos posiciones también y tenemos para acá a las siete en punto a son young nuestro amigo bail así que vamos a simplemente cambiar los colores para tenerlos correctamente por acá por aquí y el player one en este caso es nuestro amigo mijo qué bueno está jugando con el color marrón a esta y bale está jugando de azul así que está en japón un poquito más fácil y la vida anterior me gustó bastante vamos a ver si hace lo mismo de repente es que lo que sería bueno vamos dije un en punto mapa odyssey tenemos a nuestro amigo mijo que está poniendo el tipo de acá ya saben para que él es civil cuando nazca ahora salga aquí y no salga por acá no salga por aquí así que ganen más tiempo al inicio para minar rapidísimo que eso te da un poquito más de mineral que a la larga puede significar una unidad más con la que puedes ganar la partida pero si tienes un nivel bastante alto no como el de estos jugadores tenemos por este lado decíamos a ver este ser que ha sido una sorpresa en realidad cuando tremendamente al inicio con un buen vídeo contra hany y venciéndolo rápidamente en realidad con un knockout tremendo sobre sus obreros primeros sobre sus marines y luego sobre sus racks acabándolo de esa manera así que bueno estamos entonces scouts sale pero acá puso ya ese hotcher y sale el obrero nuevamente a ver qué es lo que hace el enemigo pero acá también sale a buscar el obrero de mi hijo y vamos a tenerlos de esa manera ok se i am organizing oh you are organizing cnls oh please tell me tell me in uh uh maybe i can i can donate some some money for for your tournament i really i really uh uh i really want to do this just tell me i i will i will write to you later oh me dice que va a venir ya está juntando buscando sponsors y demás para él en la sexta edición de este torneo así que nada yo ya acabé de revisar así que muy probablemente por ahí donde algo para para el torneo porque es genial así que está bueno estaría buenísimo eso siempre apoyar el prize pool es importante y para que este tipo de cosas puedan suceder no así que nada nada ahí buenísimo thanks for the information y también saben que dice agradezcan le habita el dueño de este torneo está en el chat en vivo y a yo le gusta muchísimo que ustedes puedan disfrutar el torneo entonces también él dice gracias por disfrutar mi torneo entonces es lo que todos nosotros tratamos no y yo les dije también una vez que hay hay ellos estar muy preocupados en que ustedes disfruten el torneo si ustedes no disfrutan el torneo o no lo ven simplemente por ejemplo me pueden quitar los derechos no me pueden decir mira no No lo ve el público latino Entonces los derechos Te los retiramos No por un tema mío Es básicamente, si no lo ven o no lo disfrutan Es mejor que ellos sienten Que sería como vergonzoso El hecho de que su torneo se siga transmitiendo Si nadie lo ve Entonces si nadie lo ve Es muy difícil Entender ya, o explicar Pero básicamente es, si la gente No ve el torneo, ellos prefieren Que no lo sigas pasando ¿Se entiende? Es algo muy loco Que a mí, obviamente al comienzo Me costaba, yo decía, no, pero yo voy a hacer Mi mejor esfuerzo, pero no, no, no lo están viendo Simplemente no lo pasas Es una cosa así, ¿no? Entonces les importa mucho eso Y por eso les pido, bueno, eso Que le digan que estamos disfrutando del torneo Y bueno, creo que somos más de 200 personas Me parece ahorita, sí, 240 Si están en otra plataforma Y se pueden pasar a YouTube y le está viendo eso Entonces es muy, muy importante Que sepa que sí, sí se valora O si nos interesa el torneo, ¿no? Bueno, obvio, obviamente Si les interesa de verdad No, si no les interesa No tienen por qué decir que sí Así que es eso Bueno, tenemos por acá entonces Ya haciendo el engineering Y la academy, nuestro amigo Miju ya vio lo que hizo Miren, acá tiene los serlings Va a poner esa tercera El segundo gas Está haciendo exactamente lo mismo Miren esto 490 Va a ser lo mismo, ¿eh? Va a ser exactamente lo mismo Pero Miju obviamente ya ha visto esto Así que vamos a ver Qué es lo que tiene preparado Tercer racks Por aquí Está haciendo la mejora Como siempre De ataque El steam pack en camino Va poniendo los primeros turrets Y lo mismo que vimos 6 Va a sacar 6 mutas Bueno, saca 5 Y hace también la mejora directamente Qué locura, tío Va a sacar solo 5 Porque ¿Qué dirá? Es chino Entonces no hay problema Ahora, lo que podría hacer Miju Es salir directamente Buscando la tercera Es lo que había Miren, escaneó Ahorita escaneó acá Ha visto Y dice Ajá Va a ser lo mismo Entonces, ¿qué hago? Voy directo a la tercera Y tengo posibilidad de ganar Vamos a ver si lo hace Podría ser Estar atentos Acá directamente Le cancela esta base Y ahí sí Complicaría muchísimo al enemigo Miju es muy bueno con los timing Es buenísimo con los timing Ahí está Escaneó de nuevo Ajá Acaba de ver que ha roto Uy, esto es muy gividi, eh Esto es muy gividi Va a poner la tercera acá Y ya llegaron los mutas Vienen, pero hay que hacer las molestias Tiene 5 Va a tener 7 dentro de nada Va a tener 7 dentro de nada Ahí está Sexto Y va a ser lo mismo, tío Ok Apuntenla Apuntenla, vio, tío Ahí está 7 mutas ya Lo tiene, eh Lo tiene dentro del mapa Y ya está Octavo muta Tenemos por acá ya la base Que sale Y esto es demasiado gividi Va a tener muy poquito Y creo que Creo que con eso que ha visto Miju Hasta no importaría esta base Y si se lanza a atacar Y no le sale bien el juego El juego A A A A Bale Lo puede Lo puede ganar Vamos a ver Que es lo que hace Que es lo que hará Ahora también puede avanzar, eh Están Están mal las banderas Ah, no, Bale Ah, no, Bale Ah, perfecto ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Oh, thank you Thank you Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por estar acompañándonos Hasta los tenemos ya A los mutas Metiéndose por acá Pero Miju salió, eh Miju salió con todo Va a hacer un base trade Al parecer Miren eso Como saca por acá A los starports Para defenderse Los, los, los Earlings que hacen Las molestias por acá Los mutas que regresan Uy, tío Ahí están los shankens Terminados ya Son tres Son demasiadas unidades Viene otro grupo más Vuelven los mutas rapidísimo Qué bien jugado, tío Qué buena decisión De parte de Miju Nooo Vamos a ver Que le falta una estructura Ahora se escapa Para arriba Miren el que le hizo Gastar todo esto Y se va para arriba Pero lo cuida con los mutas Tiene que asegurar acá, tío Aguanta en esta zona Vamos a ver si le meten Algún scan y lo ve Tío, aguantó todo Y ahora sí se puede Toravetear Y además vamos a tener aquí Sin extrañarme Seguramente Esto es un árbol Y no, no, no Sainz Vessel Vessel Gracias, Khan Sabe, sabe Que está cuidando algo Cuidado Yo creo que está haciendo Muy greedy Veil Acá Voy a puesto Mis shankens Cuidado Porque estas unidades Pueden juntarse Y ir Hacia la base El enemigo Va a volver Va a volver Miho Y esta base Ya comenzó a minar Mientras más tiempo Pase esto Muy bien Aquí lo Acá muy miho Vieron el amago Que hizo miho Defendió la base Y ha salvado la vida Completamente Ha salvado la vida Miren esto Tenemos los sharpers Que buena decisión Tomó la mejor decisión Posible Para esto No le encontraba Todavía esa tercera Y esta Y esta tercera Importantísima Al final Parecía que era Su Su condena Pero lo hace Bastante bien Viene por acá También está cuidando Tenemos otro Rex Otro Rex Más Así que va a tener 1, 2, 3, 4 Quinto Y está sacando ya Dos vessels Viene por acá Junta los mutas Tiene 11 Va a comenzar a hacer Las molestias Se acerca por La parte superior Y comienza a hacer daño Otro toque Para que caiga ese turret Le queda uno más 1, 2, 3 Ahí está Tuvo que hacer Tres toques Hace las molestias Comienza a matar Los obreros Del gas El Marine Que quería defender Cabe También comienza a matar Los medics Haciendo mucho daño En la base Se pasea matando Los MCBs Nuestro amigo De él Haciendo mucho daño Muy bien jugado Ahí vuelve loco A miho Lo tenemos por aquí Uy Acá se comió Bastante daño Tiene ya S1 de ataque Y bueno Se retiran los mutas Cuanto les queda 7 De momento Hay un montón De racks aquí Ya 4 El quinto Por terminar Está haciendo el nivel Radiar Y ya tenemos Los vessels Terminados Están por acá Los dos Hay que repararlos Han recibido algo de daño Se fue Bale Por aquí a cuidar Esta parte Y ahora si Vienen los Shankens Muy bien jugado Ya lo habíamos visto Por acá también Ya tiene ese Hive a medio camino El Evolutio Van haciéndose Sale Sale miju El Serling Que lo acaba de ver Pero acá también Ya este Overlord Tal vez pague Pague Puede estar ahí cerca Si 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 Se lo van a bajar Listo Dos veces que le dan visión Cae el Overlord Porque ya hay obviamente Distancia y ataque Así que es mucho más rápido Y vamos a ver Por qué Por esta zona Lo tiene tomado Lanza el Skam Para buscar Todas las posiciones Por acá lo cuida Está viendo esto Así que no nos extraña Algún drop Ha visto que está yendo a Hive Y esto es una protección Impasable ya Porque ya tiene la economía Para hacerlo Viene por acá Con los mutas A molestar Tiene los vessel Puede lanzar algún Eh Oh Oh Dale 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 Oh Tío Que bien jugado Muy bien jugado Por parte de Bale Ahí cazando un vessel Prácticamente gratis Sin perder los mutas No le hizo ahí nada Se repara por aquí Todo lo que puede No No repara ahí Sana Miren Hizo la cantidad De Sankens Muy bien Ahí para defenderse Aquí también De la misma forma No le ha visto todavía Esta base Piensa que está A tres bases Tercer gas Ya Eso sería sospechoso ¿No? O sea Hay un tercer gas Que no está Acá va a poner un Sankens Nuevamente scan Y está Está haciendo Toda la finta Tío De que no hay De que no hay Esta base Y acá también la protege Muy bien Esto pareciera Que fue la partida De Bale Ahí cae Ese dropship Porque el ser Ha hecho un buen juego Pero mijo Lo único Diría yo Mijo No ha descuidado La tecnología Eso está muy bien Y por otro lado El ataque El ataque está El ataque está bueno También Aquí Así que está avanzando Y está haciendo ese 2-1 Haciendo las mejoras Oh miren Eso Apenas salió El ultralix cavern Y además está cuidando Esta tercera Qué importante Qué importante es eso Y vamos a ver Qué es lo que está sacando Por acá Oh ya están los drops Haciendo los drops Nuevamente scan Y este marine Va a descubrir Esa base Va a descubrir Oh muy bien Aquí puso la base Y esta es la zona Que me parece Que Bale Ha descuidado Y la partida parece Parece muy en contra De mi hijo Parece muy en contra De mi hijo Pero vamos a ver Me gusta mucho La idea de los drops Y miren esto Ya tenemos Por acá También Physics lab Así que tal vez Podríamos ver Oh acá están los drops Y esta zona Ve y la ha descuidado Mucho esta zona Esta zona Está limpia Para el terran Y cuidado Que se va a meter Esta base Acá están los Scorch esperando Pero no hay casi Nada de protección Y tiene un montón De economía Ahí está Lanzó el scan Ya lo deberías saber Cuidado Cuidado Se mete por acá atrás Creo eh Si 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 Ahí está Lo va a hacer Y estos no están patrullando Le van a quemar Aquí esta base Y los obreros Bueno se los puede llevar Ahí está Lo tenemos Se procata No 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 Se da cuenta 54 53 50 Uy tío Uf Bueno le mataron Hay unos 6 obreros Se quedan algunos Y le van a cancelar Esta Ahí está Se avetida Cuidado Cuidado No Uf Tío Ve ve para que se lance Bien 3 marines Ahí Y esta base cancelada El gas cancelado También Lo complican Lo complican muchísimo A Bale Viene nuevamente Con este drop Tiene 4 marines En esta zona Y reto Se en los demás Han hecho el daño Lo dejaron Sin una base Al surge Muy bien Por acá también Ya tenemos Los ultras Pero Están Bueno están al 4-1 Está bien Están al 4-1 Eso está bueno Necesita también De repente Poder hacer drop El surge Aquí también tenemos Otro naidus Miren eso Doble naidus Por acá se lanza La parte superior Está cuidando esta zona También está cuidándolo Aquí con este marine Va a nivel ultra A acabar con el marine Ese marine De un golpe Lo matará No Dos no Ahí está Dos porque es 26 Me parece de daño Más Ah no 20 Bueno tiene uno de ataques Y 23 Todavía no tiene dos Está haciendo la mejora Lanzó el scan ya No le encuentra La base todavía Pero esta la ha cancelado Y miren esto Un ultra ¿Cómo que? Ah miren eso Y ahora ese ultra Quiere acabar con todo el mundo Pero bueno Vamos a ver si le funciona Y ahora se lanza el ataque Contra la tercera De miju Los ultras Tío Que fuerza Que llega por aquí Por parte del surge Pero no hay defiler Y eso es un poquito Diríamos un error Porque acá Acá no está con dos Uno Ahí está el ultra Que limpió Ya está Muy bien Pero acá también Quería poner la base Se la van a cancelar Uy la va a perder Si pierde la base Ahí no la puedo poner Y además que atacaba Por acá Muy bien Miren ese bloqueo De miju Con los medics Muy bien Que canceló la base Tiene que mandar El obrero Ya Pero es que está No esto Lo mandó Sin defiler Tío Veo Sin defiler Y no tiene velocidad Todavía Uy Me sigue Hasta Si Ahí ha sido Un poco No Miren eso Ha tirado Los ultras Los ha tirado Tirado Los ultras No tiene Keating Splating Digo No tiene Anabolic No No tiene Anabolic Synthesis No tiene la velocidad Danza Scan Todavía no le encuentro Esta base Acá visto Que ya se expandió Vienen para acá Los earnings Y vamos a ver Uy ya salen Los battle Cruiser Muy bien Y le estaba Estaba así Se la canceló Y esta también Así que lo va a dejar Sin posibilidad De tener esos gases Este tampoco Lo ha tomado Lo podría haber tomado Con la economía Que tiene Sacrificado Un derrante Creo que no era Mucho Pero Uy cuidado Acá El defiler El defiler Te lo van a matar Tío Vamos a ver Esta si llega Nuevamente Lanza sus unidades Sin dark swarm Acá lo parecía Hasta la muerte No tiene plaga Todavía A ver si tiene la plaga Tiene plaga Meten dark swarm Se trata de colar Por acá Cuidado Este ultra Está afuera Esto se van a querer Debe meter también Haciendo las molestias Vienen los sarni Pero ahí cuidando Muy bien jugado Vamos a ver si consume Y bueno Se comienza a meter En esta zona A pesar El battlecruiser Pero acá avanza también Este solitario A molestar Esto Por aquí Está Tenemos ya Comienza a consumir Acá necesita Los esfuerzos KS ultra Como está 5-2 ya Contra Estos marines En tercino En tercino Pero los marines Muy bien Buen dark swarm Ahí Buen dark swarm Aquí no está minando Le comienza a quitar el gas Muy bien Avanza por acá Se retira Tenemos por esta zona A El battlecruiser Comodoro Y avanza con todo No tiene No tiene defensa aérea Pero tenemos aquí El naidus Uy Le van a cancelar Esta base nuevamente Otra base más Que le cancelan A Bale Se tiene que retirar No hay velocidad Para los overlords El battlecruiser Que pasa por el medio Pero aquí salen Los battlecruiser Acá puede meter una plaga El ataque sobre los obreros Este ultra Podría consumirlo El ultra está Pero A un punto de morir Este ultra también Uy No van a morir Llévatelo No se lo lleva No se lo lleva Porque podían meter Una plagaza acá Pero bueno No lo ha hecho Pero aquí se va haciendo Las molestias Darktron nuevamente Para molestar Sobre esta base Tiene que avanzar Con los battlecruiser La aventan Toda la base Por aquí Ese ultra Que sacrifica Su vida Y cuidado Porque salen Para aquí las unidades Muy bien Buena plaga Contra los battlecruiser Aquí también Lo está viendo Con ese defiler Se lo debería llevar Lo persigue Así que esos battlecruiser Van a matar Ese defiler Menos que consuma Está así Consume Consume Vamos a ver Darktron Podría meterle Y Bale Comienza a hacer Las molestias Nuevamente Contra el mijo Darktron Aquí 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 Sería Vamos a ver Si lo mete o no Está bueno Lo mete Ya un poquito Atrás Comienza a retroceder El enemigo Miju Que vuelve Por esta zona Los battlecruiser Esta base Que va a caer Y el Terran Complicadísimo Va moviéndose Command Center Pero no puede meterse Todavía La población La población superior Para Bale Parece que Bale Va a dar el golpe Y va a pasar Primero en este grupo Metió la plaga Uff Que dolor Y ahora vienen Los Más Otra vez Filer Más Darktron Aquí Acabaría Con todo Que bien bloqueado Las médicas Tío Es Es muy bueno Miju Es muy bueno Acá Lebran Ya ese Defiler No hay peligro Por acá No hay peligro Por acá Comienza a ponerse También Sankens Por aquí Naidus Tenemos otra base Ya Para el Surge Comienza a tomar Ya esta base Bien tío Miju Trata de sobrevivir Pero tiene el enemigo En la puerta Y ya creo que a 5-2 Todavía Si se mantiene El 5-2 No está haciendo La mejora Para el 3 Se lo logrará llevar Y cuidado Que acá hay derrobs Acá hay derrobs Así que es Importantísimo Esto Vamos a ver Acá está En la espuela Le lanza El scan Miren eso Justo Le lanza Y ve los ultras Tiene que estar atento Bale Se lanza el ataque Por aquí Mata a los obreros Le quedan 25 23 Miju Comienza a perder Todos los obreros Vamos a ver Que es lo que hace Darktron Por aquí El ultra Que sube Miju Cae Uy Por debajo De 50 de población Bale Sigue mandando unidades 109 106 Vamos a ver Que es lo que hace Podría romper Esto también Colarse a la base Del enemigo Scam Y ve que no llega más Pero si Acá están las unidades Solamente que no hay Filer Y se complica Muchas gracias Javier Bienvenido Gracias por compartir Bueno Tenemos ahí Somos 354 Muchas gracias Muchísimas gracias Por compartir Bueno Por acá Haciendo las molestias Entonces Lo tenemos Ahí Uy Acá viene El drop Pero hay otra Base más Para el surge Pone por aquí Ve el lance El escande Y creo Escande Y hoy Se lo bajaron El drop Uy Tío Que hijo Que bien Este build Está buenísimo Todos los que pueden ser Ser Este build Está buenísimo Ojo Que Ojo Que funciona En mapa De dos bases Ya está aprobado Funcionó en Butter Y está funcionando En Odyssey Contra Hany Contra mi Ojo No GG Wow Yes Yes Bale Did A Wonderful Work I love That Build Order I Love That Build Order It's really It's really Powerful Wow Gran juego De parte De nuestro amigo Bale Que Gana La pérdida O no Estaba Nuestro amigo Casermigos Que estaba Ahí también Comentando Desea Que ha hecho Un gran Gran Trabajo Bale En este Enfrentamiento Así que Bueno Lo toma Lo toma Y Bale Es el que Vamos a tener Entonces Como Ya Ya Pasó Ya está En la bronda De los 16 Mejores Así Que Bueno Bale Va Por Ahí Y Nuestro Amigo Mijo Es el Primero Ir Al 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 Final Andesider Vamos A verlo Por acá Para que Estemos Alineados En esto Así Que Esto Solo Veo Y Tenemos Aquí El Puntaje 1 A 0 Para Veo Por ende Le vamos A ponerle Estrellita Porque Es el Que Ha Ganado Así Que Me parece Que es Esto Ahí Está Así Que Veo Ya Está En la Segunda Ronda Digamos En la Ronda De 16 Jugadores Ya Está Y Mijo Ha Pasado Al Final O Decider Match Porque Tienen Que Esperar Que Bishop Y Hanny Se Eliminen Entre Ellos Y Él Se Tenga Que Enfrentar A El Ganador De Ellos Para Definir Si Es Que Pasa O No Así Que Bueno Vamos A ver Cómo Les Va Cómo Les Va Estos Jugadores En CastorMuse Gracias Por Tu Tornamento Y Por Tu Organización Gracias Gracias Mucho Vamos a ponerlo Por acá No No Todos los Deas Te Visita El Organizador Colegiano El Torneo A ver En Vivo Así Que Gracias Mucho CastorMuse Gracias Por Tu Contento Gracias